Oigan, ahora sí es verdad que las cosas están buenas. Manuel Papi Chulo, No Jazz Combination. Una combinación perfecta. Una combinación... ¡Ganguera! ¡Que suene la trompeta! ¡Que suene la trompeta! No Jazz, Mammu. Cuando lucha el regalo con fuerza y sin pena Tengo la fiesta y me doy una jeba Cuando pongo llega con fuerza y sin pena Tengo la fiesta y me doy una jeba Cuando lucha el regalo con fuerza y sin pena Tengo la fiesta y me doy una jeba ¡Pues bueno llámelo a Movera por que se está quemando! Alta la mano si tú estás gozando 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!